¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más de OnDead Motoblogs, recuerden rodar siempre seguros usando su equipo de protección, vamos a ver con qué nos encontramos en el camino e iniciamos estas observaciones diarias. La majestuosidad del Coyote de Neza. Para los que no sean de México, este es un monumento que se encuentra en una glorieta aquí en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Es por excelencia un punto de reunión para rodadas y encuentros bikers. Esto es lo que te puedes encontrar en una rodada, dos perritos con sus cascos y toda la cosa. Miren nada más que chulada. ¿Les ha tocado últimamente ver gasolineras llenas de coches formados para cargar? Aquí me tocó una. Aquí la gasolina estaba en 2074 y esta gasolinera es una G500 que está pasando periférico sobre eje 5 en dirección al poniente. Aquí me tocó ver cómo gente que estaba esperando el camino en la esquina se fumó todo el humo de una camioneta que pasó emitiendo demasiados contaminantes. Como apenas se alcanza. Aquí podemos ver cómo puedes transportar una gran cantidad de cosas en una moto por si te corren de tu casa o tienes que transportar varias cosas a algún lugar, es una gran opción. Voy a ponerlos un poco en contexto. Venía sobre el circuito interior en dirección al sur, a la altura de Tlalpan, donde de repente se empezaron a frenar todos los coches. Me percaté sabía que del lado derecho se estaban peleando dos carros. ¿Habrán sido monta-choques? Ahora, ¿ahora qué está pasando? ¿Tú qué crees que haya pasado? Por favor, házmelo saber en los comentarios. 314.8 kilómetros me rendió este tanque. 10 litros de gasolina, es decir, 31.4 kilómetros por litro. ¡Súper! Comenta ahí a ti cuánto te da tu moto. Me dio, bueno, prácticamente 31.5 kilómetros por litro. ¡Yeah! Aquí les voy a dar un tip de cómo salir de una rampa de estacionamiento. En este caso yo tengo que presentar una tarjeta de acceso para que se abra la pluma. Primero se acercan y dejan la moto en primera. La apagan con el cortacorriente. Así ya no se les va para atrás. Aquí presentan su tarjeta. Ya abrió la pluma y ahora quitan el cortacorriente. Dan marcha manteniendo el cloche apretado y aceleran mientras sacan el cloche rápidamente y así avanzan sin que se les vaya la moto para atrás. Vamos a hacer el cambio de este asiento porque miren nada más qué porquería tenemos en este momento. Ya tengo aquí la refacción. Solo tienen que quitar tres tornillos, que es uno, el que está del otro lado, dos y tres, este de la parte de atrás. Vamos a hacerlo en este momento. Y así quedó el asiento completamente nuevecito de la Avenger 220 Street. Para finalizar el video quisiera mostrarte un lugar para bikers. Se trata del restaurante Baikus, el cual está ubicado en la esquina de Puebla con Valladolid, Colonia Roma en la Ciudad de México. Aquí puedes comer unos buenos tacos de estilo ahumado de brisket, pulled pork, short rib y pollo, acompañados de una refrescante cervecita. También cuentan con servicio de lavado a detalle de tu moto. Y a un lado se encuentra Ride MX, donde puedes rentar motocicletas tipo touring. Y hasta aquí este video, espero que te haya agradado. Si quieres que haga más contenido como este, házmelo saber en los comentarios. Esto fue un video más casi exclusivo de Undead Motoblogs. Undead Motoblogs.